El mejor momento, partida, salieron las participantes del clásico Fuerza Aérea Nacional del 2005 La largada es bastante pareja, retrasa un poco Origami Tiene rápidamente a la delantera Caracalas, la acompaña Miss Celebration, corre por dentro Segunda, tercera, viene por fuera Warhat con Rayil Y última está corriendo Origami, rumbo a la recta de enfrente con Caracalas peleando con Miss Celebration Caracalas por fuera Miss Celebration, por dentro Rayil va al tercero En el cuarto Warhat, Origami en el último lugar, primero el último Hay unos 16 cuerpos, se enderezan en la recta de enfrente 23 segundos y un quinto, los primeros 400 metros Y Caracalas está marcando la diferencia, Caracalas adelante En el segundo Miss Celebration a cuerpo y medio En el tercero Rayil, en el cuarto Warhat, Origami en el último lugar Ahora unos 14 cuerpos de la delantera 47, los primeros 800 metros, Miss Celebration dando cuenta de la puntera Miss Celebration se viene a la punta Caracalas corre segunda, regresa a la pelea En el tercer lugar Rayil, en el cuarto Warhat y Origami en el último lugar Continúa Miss Celebration adelante en la sexta del programa Clásico Fuerza Aérea Nacional 47 para 800 metros Miss Celebration adelante En el segundo Corre Caracalas, Origami mejora desde el fondo Cuando entran en la recta final detrás de la emoción de ganar Miss Celebration está dominando con ventaja de 6, 7 cuerpos Caracalas corre segunda Rayil viene por dentro, Origami desde el cuarto Pero Miss Celebration está tomando el mando definitivo de la sexta del programa Y no puede perder el Clásico Fuerza Aérea Nacional Origami para el segundo, Rayil para el tercero Fácil, ganó el 2 de Celebration Segunda Origami Tercera, Rayil Cuarta, Caracalas Última, Guajas Segunda, el 1 Origami Tercera, el 1 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 Gracias por ver el video.